Hola nuevamente, soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica. En este nuevo video que te estoy haciendo, bueno, siguiendo los otros videos que ya te voy a poner por aquí o por acá para que sepas de qué y por qué estoy haciendo esta pequeña serie de videos. Esto es porque mi amigo me llamó para que yo le viniera a hacer una limpieza a su apartamento y me pidió una estimación de cuánto va a costar hacer este apartamento. En un video ya te lo puse por ahí y como te pedí también el precio, cuánto calculabas tú que podía costar hacer la limpieza en ese apartamento. En este nuevo video que te estoy haciendo, estoy en la sala. ¿Por qué vine a hacer en la sala? Porque quiero aprovechar este apartamento, con los otros videos que he hecho, lo quiero aprovechar para mostrarte algunos puntos de las casas o de los apartamentos que tú como empresario o empresaria o como ama de casa, pues puedes aprender mucho de estos pequeños trucos o estos detalles que debes de tener en cuenta al momento de hacer una limpieza. Bueno, ¿por qué? Y te pregunto, ¿por qué vine o quise hacer este video porque estoy en la sala? Te voy a mostrar algo que tú vas a encontrar muy frecuente y que muchas veces te vas a encontrar con uno, con un detalle y con otro no. O sea, te vas a encontrar con algo que está siempre y con algo que no la vas a ver todo el tiempo, pero la vas a ver siempre, casi siempre. Y te lo voy a mostrar qué es lo que estoy aquí. Estoy en la sala. Voy a mostrarte ahora mismo bien rapidito. Como pueden ver, esto es una sala bien pequeña. cuadro, lo que son una mesa con decoración. Disculpen eso que están viendo porque sin querer ellos están renovando todo lo que es el baño, parte de una área del cuarto. Y han trasladado casi todo aquí al salón, al baño, al cuarto, como lo mostré ahorita en el otro video. Pero bueno, lo importante aquí es que vayan viendo qué es lo que hay aquí en este apartamento. Como pueden ver, hay dos muebles grandes. Los dos muebles son muebles en cuero. O sea, un material bien delicado. Y aquí no se puede hacer una limpieza, no se puede tocar esos tipos de muebles con cualquier producto. Tienes que saber qué producto vas a usar. Pero bueno, eso en otro video lo voy a explicar más a detallar. El hecho de por qué yo te traje aquí o que quiero mostrarte este video es porque uno de los detalles que no has visto, que casi siempre hay en los salones de la casa, es que siempre hay tapiz, o sea, o alfombra. En esta casa no hay. Normalmente siempre hay tapiz, pero en esta casa, en este apartamento no hay. Como pueden ver, es una mesa del medio, pero siempre debajo de esa mesa, siempre hay un tapiz o una alfombra de decoración que se ponen siempre en los salones de la casa. Bueno, vamos a ver a lo que quiero preguntarte. No es tan fácil hacer la limpieza así en estos lugares porque hay algunos equipos, o vamos a decir, algunas cosas de valor que tienen estas personas, que si tú no sabes hacer la limpieza en esas cosas, puedes tener un problema muy grande. ¿Por qué te hablo de eso? Por los muebles. Los muebles son de cuero y ahí tú no puedes poner cualquier producto, ni sabes, ni poner cualquier cosa, ni tampoco limpiarlo con cualquier cosa. Tienes que aprender cuáles son los productos para cuero, para lo que son muebles en cuero. Pero bueno, más que todo también esto. ¿Por dónde comenzarías tú a limpiar? Habiendo ya esto que te acabo de mostrar. ¿Por dónde comenzarías tú a limpiar? Y házate cuenta que hay una alfombra. Muy importante que sepas si hay una alfombra. ¿Cómo harías tú la limpieza? Imaginémonos que hay una alfombra, ¿eh? Y yo quiero ver cómo harías tú la limpieza. ¿Cómo comenzarías? ¿Qué vas a mover? ¿Qué no vas a mover? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué no vas a sacar? Ya te estoy dando algunas orejitas de qué debes de hacer. ¿Qué debes de pasar o qué no debes de pasar? Si en caso de... Para que tú me digas cuáles son los pasos que tú consideras que debes de hacer para hacer una limpieza en el salón de la casa. ¿Por dónde vas a comenzar? ¿Por dónde vas a terminar? ¿Qué vas a mover? ¿Qué no vas a mover? ¿Por dónde vas a pasar con ciertos equipos? ¿Por dónde no vas a pasar con ciertos equipos? Y así por el estilo. Pero te voy a reducir todo esto en tres pasos. Dame tres pasos solamente. Desde lo que tú consideres de cómo hacer esta limpieza en el salón. O sea, en lo que es el salón de la casa. Así que deja tu respuesta aquí debajo. Nuevamente otro nuevo video para que dejes tu respuesta aquí debajo. Después yo te voy a dar mi respuesta a lo que yo hago cuando me ocupo de algunos apartamentos que traen esos tipos de muebles. Si como también hay cierto tipo de alfombras o tapí que también existan dentro de ese salón. Pues también te voy a dar mi técnica, mi estrategia, cómo yo hago eso. Pero mientras tanto ahora me toca que te toca a ti dejar tu respuesta aquí debajo. Muy bien. Tres puntos solamente. No nada difícil. Tres puntos. ¿Por dónde comienza? ¿Qué debe? ¿Qué hacer? ¿Qué no debe de hacer? ¿Qué mueve? ¿Qué no mueve? ¿Y qué pasar? ¿Y qué no pasar? ¿Bien? Bueno, te dejo. Soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica. Suscríbete a nuestro canal de Facebook y dale like a nuestro canal también, a nuestro canal de YouTube donde estás viendo este video. Suscríbete al canal también porque voy a seguir subiendo más videos y voy a mostrarte muchos más trucos como estos que te van a ayudar tanto a ti, ama de casa, como también a ti, empresaria o empresario del servicio doméstico. Te cuida. Bye, bye. Bye.